Mateo capítulo 18 Vamos a ir ahí a la palabra del Señor Mateo capítulo 18 Versículos 19 y 20 Si alguien no tiene Biblia, comparta con ellos Yo creo que el texto va a estar por aquí Si no me equivoco, así que Mateo 18, versículo 19 y 20 ¿Lo tienen todos? Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y dice así Otra vez os digo Que si dos de vosotros Se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa Que pidieres Le será hecho por mi Padre que está en los cielos Verso 20 Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre Ahí estoy yo en medio de ellos Leemos el verso 20 otra vez Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre En el nombre de quien En el nombre de Dios Ahí estoy yo En medio de ellos Oramos por la palabra Y por todas y cada una de las necesidades Que han sido puestas delante del Señor Padre en esta preciosa Y gloriosa mañana Dios Señor los acercamos Dios mío al trono de la gracia Señor creyendo que usted Dios mío Señor Atiende Dios mío Señor A todas y cada una de nuestras necesidades Dios De una manera poderosa Dios mío Señor oramos por aquellos que están en los hospitales Dios mío Señor Aquellos que les han diagnosticado cáncer Dios mío Señor Oramos por ellos en el nombre poderoso de Cristo Jesús Oramos Dios mío Señor Por todas y cada una de las peticiones Dios Que mis hermanos escribieron Dios mío Señor A favor de sus familiares Dios Señor usted conoce cada una de las necesidades Dios En el nombre poderoso de Cristo Jesús Padre le damos gracias Dios Y en este momento queremos Dios mío Señor Pedir por todas y cada una de esas peticiones Dios Señor Que usted ya conoce Dios mío Señor Desde antes Señor Que mis hermanos Dios mío las escribieran Usted ya sabe Dios mío De quienes son En el nombre de Jesús Señor Le damos gracias Ahora permita Dios Que esta palabra que vamos a predicar Dios mío Señor Padre llegue al corazón de cada uno de nosotros En el nombre poderoso de Cristo Señor Le damos gracias Amén y Amén Pueden sentarse amados hermanos El capítulo 18 del libro de San Mateo Nos presenta varias enseñanzas Hay varios tópicos que el Señor Jesús Enseña en esto Y el contexto De estos versículos que nosotros hemos leído Se trata acerca de la manera en que nosotros Debemos perdonar a nuestros hermanos O alguien que peque en contra de nosotros Pero yo quiero concentrarme en los versículos 20 y 19 Que nos habla acerca de que si dos personas En esta tierra Se ponen de acuerdo en oración Para pedir al Padre acerca de alguna necesidad Hay una promesa Hay una promesa de parte del Señor De que Él lo hará Y Él va a contestar nuestras peticiones Así que yo quiero en esta mañana Irme por el lado acerca de la ¿Dónde está el poder de la iglesia en Dios? ¿En dónde radica? ¿Dónde está el poder de la iglesia? Para que Dios pueda orar y hacer cosas maravillosas en ella Y cuando estoy hablando de la iglesia No estoy hablando de estas cuatro paredes Sino que usted y yo somos la iglesia del Señor Usted y yo que hemos sido lavados Con la sangre preciosa de Jesucristo Somos los que representamos la iglesia del Señor El Señor no va a venir por estas cuatro paredes Donde nosotros estamos Ni tampoco por las sillas donde nosotros los sentamos Ni por el púlpito donde yo estoy ahorita Cristo va a venir, gloria al Señor Por aquellos que fueron lavados y comprados Con la sangre preciosa del Cordero de Dios Ese es el propósito de Dios Así que La El tema Que yo quiero utilizar es ¿Qué es lo que hace a una iglesia Poderosa En Dios? El poder de una iglesia Debe ser Evidenciada Por su compromiso Que desarrolla con Dios Ahí está el secreto De la iglesia O del creyente Aleluya ¿Dónde está El secreto? De acuerdo A la intimidad Que nosotros desarrollamos Con el Señor Jesucristo El poder de una iglesia Depende en gran parte De la oración Aleluya Y de la relación Que nosotros Tengamos Con Dios Ahí radica El poder de la iglesia O el poder del creyente Acerca de la relación Que nosotros Tengamos Con Dios Mientras más Queremos estar cerca De Dios Más Dios Se va a manifestar En nuestras vidas Más yo Aleluya Me acerco Más a Dios Dios Estará ahí Para responder Mis necesidades Y sus necesidades El secreto Está En tener Una buena relación Una buena comunicación Con el Dios Resucitado Aleluya Para que Él pueda responder Aleluya A cada necesidad De nuestras vidas Gloria al Señor El poder No está Aleluya En hacer Una oratoria Gloria al Señor Excelente Gloria al Señor Está En la relación Íntima Que yo tenga Con el Cristo De la gloria Ahí está El poder De la iglesia El poder Del creyente En Cristo Jesús Entonces La marca Que distingue A los creyentes De Jesucristo No está En la En la cruz Que se lleva Colgado En el cuello Ni en el nombre Que aparece Sobre el letrero Afuera de la iglesia Sino en la relación De los creyentes Con Dios A través De la oración Y la comunicación Con Dios Ahí está El secreto Gloria al Señor Si queremos ser Creyentes Victoriosos Necesitamos Acercarnos A la gracia Y al trono De Dios Aleluya En oración Para que Dios Pueda contestar Nuestras necesidades Aleluya Y Dios Y Dios Pueda manifestarse De una manera Poderosa Bendito sea El nombre Del Señor Si la iglesia Quiere el poder De Dios Tiene que venir Al altar De Dios Y venir Y postrarse Delante de Él Para que Dios Aleluya Pueda responder Sus necesidades Tenemos que entender Que la iglesia Es el agente De Dios En la tierra Que debe dar A conocer Su amor Su poder Y su sabiduría Jesús le dijo A Pedro Y sobre esta roca Edificaré Mi iglesia Y las puertas Del infierno No prevalecerán Contra ella Mateo 16 18 O sea Que si la iglesia No está haciendo Las cosas bien O la iglesia No le está Amaneciendo Gloria al Señor Con lo que Dios Nos ha encargado No es porque Dios No le haya Ha dado el poder Es porque la iglesia Ha perdido el poder Alabado sea El nombre del Señor Y la única manera De recuperar El poder De Dios No solamente En nuestras vidas Si no en la iglesia En general Alabado sea el Señor Es venir delante De la presencia Del Señor Y buscarlo Aleluya De rodillas Y venir Y postrarnos Delante de Él Alabado sea Dios Aleluya Aleluya Por eso es que Surgen algunas preguntas Para algunos cristianos Que Tratan De Entender lo que a veces Sucede No solo en la vida De nosotros Como creyentes Si no en la vida De la iglesia De Jesucristo A cuantas veces Quizás nos han preguntado A nosotros Y por qué la iglesia Aleluya Ya no tiene Los mismos efectos Que tenía al principio Porque ya no hay Manifestaciones Como antes Porque no se ven Tantos Milagros En el poder de Dios Y la respuesta Es No es que Dios Haya dejado De hacer milagros No es que Dios Aleluya Le falte el poder A los que nos Falta el poder Es a cada uno De nosotros Gloria al Señor Y sabe por qué Porque muchas veces Hemos descuidado Aleluya Lo más principal Gloria al Señor Y ya es la intimidad Con el Dios Del cielo Alabado sea el Señor Yo lo que quiero Llevar a la iglesia Ahora Aleluya Es que debemos De volver A la intimidad Con el Dios Del cielo Eso es lo que quiero Que la iglesia Entiende esta mañana Si queremos poder Hay que acercarnos Así que cuando nosotros Los preguntamos Por qué ya no ocurren Tantos Porque de que ocurren 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 milagros Aquí hemos visto Milagros Aquí hemos visto Que hay sanidades Gloria al Señor Que Dios ha liberado De cáncer Gloria al Señor Pero hay gente Que se pregunta Por qué no hay más Ahora Esto nos lleva A otra pregunta ¿A dónde están Los hombres Y mujeres Consagrados Para Dios? ¿A dónde están Los hombres Y mujeres Consagrados Para Dios? ¿Dónde están Los hombres Y mujeres De Dios Llenos del poder Y la gloria De Dios? ¿Dónde están Los siervos Que intercedían Por los pecadores Para que hubiera Arrepentimiento? Gloria al Señor ¿Dónde están Los que intercedían? Aleluya En el tiempo pasado Gloria al Señor Si queremos Una iglesia Poderosa Tenemos que Volver Aleluya A interceder Alabado sea El nombre del Señor Si queremos Alcanzar El poder Y la gloria Del Señor Aleluya No amigajas Sino el poder Que se manifieste De una manera Poderosa En nuestras vidas Tenemos que volver Aleluya Así que Los hacemos la pregunta ¿Dónde está la iglesia? Que anhelaba la santidad De Dios ¿A dónde está la iglesia? Que anhelaba la santidad De Dios Que anhelaba Aleluya Como el salmista Cuando decía Gloria al Señor Mi alma Tiene sed Sed de Dios Del Dios Vivo Gloria al Señor Porque el Dios Al que usted y yo Servimos Aleluya No es un Dios Aleluya Que está enfermo No es un Dios Que está dormido No es un Dios Aleluya Que le faltan fuerzas No es un Dios Que oye Ahora y mañana No El Dios Al que usted y yo Servimos Es el Dios Todopoderoso Está vivo Aleluya Está en los cielos Bendito sea El nombre del Señor La iglesia del Señor Es la que tiene que volver Aleluya ¿Dónde están los creyentes Que tenían La pasión Por hablar De Cristo Y ganar almas Para el Señor La iglesia del Señor Estamos fallando En eso En la gran comisión Gloria al Señor Aleluya Y muchas veces Nos hemos distraído En otras cosas Y hemos Aleluya Suplantado La gran comisión Por la gran Comezón Porque muchas veces Tenemos tiempo Para todas las cosas Menos para hablarle A alguien De Cristo Jesús Aleluya La iglesia Tiene que volver Aleluya A retomar El mandamiento Del Señor Jesucristo Y por todo el mundo Y predicar El Evangelio A toda criatura El que creyere Y fuere bautizado Será salvo Aleluya La iglesia Tiene que clamar Por las almas Aleluya Así que Si fuéramos Honestos ¿Sabe por qué Hoy no sucede Lo mismo que sucedía En la iglesia Aleluya Hace años Es porque nos falta El poder de Dios La voluntad de Dios Es que su iglesia Sea una iglesia Poderosa En el Aleluya Dije que el deseo De Dios Es que la iglesia Sea una iglesia Poderosa En Dios Porque Dios Aleluya No levantó A una iglesia Derrotada Dios no levantó A una iglesia Enferma Dios no levantó A una iglesia Debilitada Gloria al Señor Dios no levantó Una iglesia A media Gloria al Señor Dios levantó Aleluya A su iglesia Aleluya Que la santificó Aleluya Para que fuera Santa Delante de la presencia De Dios Aleluya Dios no levantó Dios no levantó Una iglesia Dispersa Dividida Sino una iglesia Unida En el Espíritu Esa es la iglesia Del Señor Una iglesia Unida Y una iglesia Unida Es una iglesia Ungida Con la unción Del Espíritu Santo Porque la iglesia Cuando está Unida Gloria al Señor Se conectan En un mismo Sentir En un mismo Pensar Alabado Sea el Señor Para que Dios Se glorifique De una manera Poderosa Alabado Sea el nombre Del Señor Ah es que Dios Aleluya No tiene una iglesia En la tierra Dividida Gloria al Señor Que tiene Aleluya Un palacio Para una iglesia Y luego va a tener Otro palacio Para otra iglesia Cristo vino Aleluya A levantar Un pueblo unido Alabado Sea El nombre Poderoso De Dios Aleluya La iglesia Tiene que ser Una iglesia De impacto Para el mundo O sea La iglesia Es la que tiene Que impactar Al mundo No el mundo Debe de impactar A la iglesia Porque El Señor Estableció A su iglesia Y le dio Poder Para que la iglesia No se dejara Influenciar Por las cosas De este mundo Por eso es que Cuando vamos Al libro De los hechos De los apóstoles El Señor Le dice A los discípulos Y recibiréis Poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seréis Testigo Gloria al Señor Así que el Señor Aleluya Le dio el poder A la iglesia Para que testifique Al mundo Alabado sea el Señor De que Dios Es un Dios Poderoso De que Dios Es un Dios Que aleluya Es misericordioso Pero que se compadece De aquellos Que le reconocen Como el único Y suficiente Salvador De sus vidas Esa es la iglesia De Dios Miren lo que sucedía En la iglesia Primitiva Hecho capítulo 4 Verso 31 Dice la palabra El Señor Verso 4 Capítulo 4 Verso 31 Nos dice Cuando hubieron Orado El lugar En que estaban Congregados Tembló Y todos Fueron llenos Del Espíritu Santo Y hablaron Con de nuevo La palabra De Dios Mire Cuando Cuando la iglesia Se reunía Para orar Los discípulos Se reunían Para orar La Biblia Dice que El lugar Donde ellos Estaban Congregados Temblaba Pero no temblaba De los temblores Que usted y yo Conocemos O hemos Experimentado Que de repente Usted está Sentado O está Dormido Y usted Siente que La cama Se comienza A mover Gloria al Señor Pero esos son Efectos De temblores De la naturaleza Gloria al Señor Estos temblores Gloria al Señor No eran ocasionados Gloria al Señor Por falla Gloria al Señor De la naturaleza Era el poder De Dios Que bajaba Donde ellos Estaban Para que hubiera Manifestación De la gloria De Dios Así que la oración Es el arma Más poderosa Que Dios Le ha dado A la iglesia O a los creyentes Para enfrentar Al mundo Y al mismo Diablo También Mire La oración Nos da Poder Nos da fuerzas Aleluya Mire Cuando nosotros Dejamos Dejamos De orar No sentimos Alientos De nada Ni siquiera De levantar Las manos Aunque se esté Cantando Y se esté Sintiendo La presencia De Dios Porque se ha Perdido Aleluya Ese poder Esa conexión La vida La vida Del creyente Es una Conexión Aleluya No con el mundo Gloria al Señor No con los hombres La vida Del creyente Es una Conexión Constante Con el Dios Que le ha salvado Alabado sea El nombre Poderoso del Señor Yo no sé Aleluya Si hay aquí Creyentes Que todavía Se conectan Aleluya Con el Dios Del cielo Alabado Sea el nombre Del Señor Yo no sé Si aquí Hay creyentes Que todavía Sienten La presencia Y la gloria De Dios En el altar De Dios Aleluya Aleluya Así que Los creyentes Debemos entender Cuáles son Los efectos Y los resultados Del poder De Dios A través De la oración Para nosotros El pasaje Que nosotros Leímos Dice Que si dos O tres Se pusieran De acuerdo Aleluya Sobre cualquier Cosa Que pidieran Al Padre Lo recibirán Gloria al Señor El problema Es que Este pasaje Parece que Lo hemos Entendido Mal Aleluya Pero no quiere decir Que solamente Dos o tres Son los que Deben de orar Gloria al Señor Por eso es que Solamente a veces Dos o tres Estamos en el altar Orando Gloria al Señor Y los demás Están Aleluya Quizás en otros lados Pero la iglesia Debe orar Generalmente Toda la iglesia Debe de postrarse Delante De la presencia Del Señor Para orarle Al Dios Del cielo Mire El servicio De oración Debe de ser Un servicio Bien concurrido Verdad que si Debe de ser Un servicio Que anhelemos Y sabe Cuál es lo glorioso Que es una hora Nomás Una hora Se pasa así Rapidito Así que Ahora ¿Por qué oraban Los creyentes? ¿Y por qué Debemos orar Nosotros Como cristianos? Primero porque Es un mandato De Dios Para los creyentes Y la iglesia Porque la oración Es parte Del servicio A Dios Así como Adoramos al Señor Cuando cantamos Cuando le damos Una ofrenda Al Señor Cuando nosotros Oramos Estamos sirviendo A Dios Gracias Por los tres Amenes Estamos sirviendo A Dios Cuando nosotros Oramos Aleluya Y los postramos Delante de la presencia Del Señor Estamos sirviendo A Dios Aleluya Es que la iglesia Tiene que volver Aleluya A la oración Bendito sea El nombre del Señor Es que la iglesia Dije que tiene que volver A la oración Aleluya Donde haya manifestaciones De la presencia Y de la gloria De Dios Y por qué digo Que es parte Del servicio En el Nuevo Testamento Encontramos a una Mujer Bueno y muchos hombres También Que Servían en el templo Eran ancianas Y pasaban En el templo Orando al Señor Lucas capítulo 2 Verso 36 37 Estamos hablando De una mujer Llamada Ana Profetiza Dice Estaba también allí Ana Profetiza Y era viuda Hacía 80 Dios mío 80 años 84 años Y no se apartaba Del templo ¿Qué hacía? Sirviendo De noche Y de día Con ayunos Y oraciones Wow Imagínese 84 años Que esta mujer Había enviudado Y se dedicó A servir al Señor En el templo Día y noche Ayunando Y llorando Para Que su vida Fuese Poderosa Oiga porque Vivir 84 años Sin la pareja Y quedarse así Necesita el poder De Dios ¿Verdad? Necesita el poder De Dios Por eso es que Ahora Digamos al año Lo más tarde Ya Si no sale algo Por allí Nos vamos a Facebook A buscar A ver Que sale Por ahí Así que esta anciana Llamada Ana Tenía El ministerio Precioso En el templo ¿Sabe que El ministerio De la oración Es el ministerio Quizás uno De los ministerios Más importantes Por eso es que Los creyentes Cuando oraban Para que haya Manifestaciones Poderosas Del poder De Dios Yo quiero que usted Se fije Y esto me preocupa Que Los mayores Se nos están Yendo Y ahí vamos Nosotros Y sabe Quienes eran Los que oraban En las iglesias Los mayores Las ancianas Son las que oraban En las iglesias Por eso había Poder Manifestación Aleluya Del poder De Dios Ahora la pregunta Es Quienes son los que Van a orar Cuando nosotros Los vamos Ya los que Ya estamos Ya acercándonos A esa línea Aleluya Así que Jesús Nos demostró A nosotros Que la oración Era tan necesaria Y importante No solamente Para conectarse Con el Padre Sino aún Cuando iba a escoger A sus discípulos Mire lo que dice Lucas capítulo 6 Versículos 12 y 13 Dice En aquellos días Él se fue al monte A orar Y pasó la noche Orando a Dios Y cuando era De día Llamó a sus discípulos Y los escogió A doce de ellos A los cuales También llamó Discípulos O sea Jesús Era Dios Pero como hombre Necesitaba Orarle a Dios Al Padre Gloria al Señor Así que se fue En la noche Gloria al Señor A orar A aquel monte Gloria al Señor Para pedirle al Padre Que le dirigiera Aleluya A quienes iba a escoger Como los discípulos Para que estuvieran con Él Alabado sea el nombre Del Señor Y no es que Dios Se equivocó Ni Cristo Tampoco Cuando escogió A los doce Aleluya Que uno de ellos Alabado sea el Señor No era elegible Para estar ahí Era el plan de Dios Era el propósito De Dios Gloria al Señor Para que se cumplieran Las escrituras Gloria al Señor Que era Judas Que iba a entregar Al Señor Señor Jesucristo Así que la iglesia Debe orar Para hacer efectiva La palabra de Dios O la palabra de Cristo Y mantenerse En la doctrina Por eso es que hay Muchas doctrinas Ahora O hombres O iglesias Que comenzaron Bien Hay muchas iglesias Que comenzaron bien Con sanas doctrinas Pero ahora Sus doctrinas Se han Alejado de Dios Ya no son Aleluya La iglesia Que eran antes Gloria al Señor Porque El centro Del mensaje Ya no es Cristo El centro Del mensaje Gloria al Señor Es la prosperidad Alabado sea el Señor Financiera El centro Del mensaje Es como podemos Hacer los ricos Nosotros Gloria al Señor El centro Del mensaje Trae todo lo que Tú puedas Aleluya Y vas a recibir El cien El doscientos El mil por ciento Alabado sea el Señor El centro Del mensaje No es el dinero El centro Del mensaje Es el Cristo Resucitado Ese es El centro Del mensaje De Dios Así que La iglesia primitiva Dice que Perseveraban en la doctrina De los apóstoles En la comunión Unos con otros En el partimiento Del pan Y en las oraciones Cuatro cosas Importantes Perseveraban en la doctrina Porque eso es lo que La iglesia necesita Mantener la doctrina De Cristo Número dos Había aquella Cognonía Comunión Entre los hermanos Unos con otros Había Aquella Necesidad De compartir De partir el pan Con otros hermanos Y por último La oración Era el canal Era el poder Que llevaba Aleluya A que esta iglesia Mantuviera Aleluya La doctrina De Cristo La doctrina De Cristo Es la que la iglesia Debe siempre Mantener Sin alejarse Porque el día Que la iglesia Se aleje De la palabra Del Señor Estará simplemente Haciendo un bulto Aquí en la tierra Pero no tendrá Efectos Delante de la presencia Del Señor Nosotros no queremos Ser bulto Aquí en esta ciudad De Farmer Brian Gloria al Señor Nosotros queremos Aleluya Ser de bendición Aleluya Para estas ciudades Que están aquí Cercanas Alabados El Señor Esta iglesia Aleluya No está aquí Gloria al Señor Para manipular A alguien Gloria al Señor Esta iglesia Está aquí Para bendecir Aquellos Aleluya Que necesitan Ser bendecidos Alabados Sea el nombre De Dios Por qué necesitamos Orar Porque Dios Escucha la oración De sus hijos Dios le dice A Isaías Digo a Jeremías Cuando Jeremías Estaba en una Situación Difícil Usted sabe Que A todos Los profetas Del antiguo Testamento Pasaron Por momentos Difíciles De su vida Así que Jeremías Por predicar La palabra Del Señor El Rey Lo metió En una Fosa Séptica Usted sabe Donde Todas las cosas Que hay allí Animales Lodo Todo Así que Allí estaba Jeremías Pero el Señor Le dice Clama A mí Y yo Te responderé Y te enseñaré Cosas grandes Y ocultas Que tú no sabes Clama a mí Y yo te responderé Alabado sea El nombre del Señor Eso es lo que Dios Está diciendo A la iglesia Ahora Esta mañana Clamen a mí Aleluya Iglesia Cristo Rey Y yo les voy a enseñar Lo que todavía No han visto Alabado sea Dios La iglesia Debe de ser Una iglesia Perseverante En la oración Porque nos permite Estar firmes Para Exhortarnos Y edificarnos Y construir La fe De nosotros Los creyentes Queremos Estar firmes Queremos Queremos Tener fe Necesitamos Acercarnos A Dios En oración Para que Dios Pueda glorificarse En nuestras vidas Aleluya Cristo 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 le dio El poder A la iglesia Cuando Pedro Declaró Aquellas Palabras Maravillosas Acerca de la Pregunta Que Jesús Le hace A los discípulos Cuando les Pregunta Y le dice ¿Quién dicen Los hombres Que es el Hijo del Hombre? Entonces Los discípulos Comenzaron A decirle Bueno Uno dicen Que tú eres Elías Otro Jeremías Otro Juan El Bautista Otro alguno De los profetas Pero el Señor Le dice ¿Y ustedes Quién dicen Que soy yo? Y hace una Pregunta Más Más Personal O sea que Usted y yo Cuando los preguntan Y alguien más Podemos nosotros ¿Verdad? Enumerar Muchas cosas Y decir No esta persona Es esto Esto Y esto Y esto Pero cuando los Pregunte ¿Y usted Cómo es? Ahí como que Se complica La cosa ¿Verdad? Así que Lo precioso De Dios Es que No fue Pedro Que respondió A la pregunta De Jesús Sino que Fue una revelación Del cielo Que le dice A Pedro Aleluya Tú eres El Cristo El Hijo Del Dios Viviente Alabado sea El nombre Del Señor Entonces Entonces el Señor Le contesta Aleluya Y yo también Te digo Que tú eres Pedro Y sobre esta Roca edificaré Mi iglesia Y las puertas Del Hades No prevalecerán Contra ella En otras palabras El diablo No la puede Tumbar El diablo No la puede Dañar Porque la iglesia Que ora Aleluya Es una iglesia Poderosa Alabado sea El nombre De Dios Así que la iglesia Tiene que orar Por la manifestación De Dios Tenemos que orar Por la manifestación De Dios Aleluya Miren lo que hacía La iglesia Los apóstoles Oraban Para que hubiera Manifestaciones Para que hubieran Milagros Para que hubieran Señales Y maravillas En Hechos Capítulo 5 Verso 12 Dice Y por la mano De los apóstoles Se hacían Muchas señales Y prodigios En el pueblo Y estaban Todos Unánimes En el Pórtico De Salomón Aleluya Y miren lo que Pedro Hacía Así que Pedro Estaba custodiado En la cárcel Pero la iglesia Hacía Sin cesar Oraciones Por él Mire Y Pedro Y Pedro No estaba en la cárcel Porque le pegó A la esposa Ni se había robado Nada O sea No se había robado Nada Pedro Ni se había peleado Con los otros apóstoles Pedro Estaba ahí Preso Por predicar La palabra De Dios Por eso Es que Pedro Estaba ahí Gloria al Señor Y sabe Cuál es lo precioso Gloria al Señor Que cuando nosotros Aleluya Nos pasa algo Por hacer la obra Del Señor El Dios del cielo Está con nosotros Alabado sea El nombre poderoso Del Señor Y la iglesia Debe de orar Alabado sea El nombre de Dios Así que Dice que la iglesia Hacía oración Constantemente Por quien Por Pedro Aleluya Así que Para que la oración De la iglesia Se efectiva Y orientada Aleluya En resultados Poderosos Los creyentes Deben de vivir Como santos De Dios Porque la oración Aleluya Del pecador Es abominación Delante de la presencia De Dios Quienes son los que deben De orar La iglesia de Cristo La iglesia del Señor Aleluya Es la que debe de orar Alabado sea El nombre del Señor Porque la Biblia dice El sacrificio De los impíos Es abominación A Jehová Más la oración De los rectos Es su gozo Alabado sea El Señor Cuando el creyente Ora Dios se goza Cuando el creyente Se postra Delante de Dios El Señor Está alegre Alabado sea El nombre de Dios Déjeme concluir Con esto ¿Cuál es el alcance De la oración De la iglesia O del alcance De la oración De nosotros Los cristianos Usted no se imagina Que una oración Puede hacer Grandes cosas ¿Sabe por qué Muchos de ustedes Están aquí? Porque alguien Oró por ustedes Esa viejita Que Tanto que usted Renegaba Aleluya Y quizás le dijo Tú eres fanática Esa viejita Pasó años Orando Para que usted Llegara A los pies De Cristo Y hoy Está aquí Adorando Al Señor Jesús Aleluya Quizás ella Ya no está Gloria al Señor Pero usted Aleluya Ha recibido El legado De ella Gloria al Señor De esa oración Que hacía Ella delante De la presencia Del Señor Dios no le contestó Inmediatamente Pasaron años Pero aquí está El fruto De esa oración Alabado sea El nombre De Dios Hay que orar Por los que no Conocen a Cristo Esa oración Debe de Incluir A los Pecadores A los que no Conocen a Cristo Dice Hechos 2.21 Y todo Aquel Que invocar El nombre Del Señor Será salvo La oración De la iglesia Debe cubrir Las necesidades De las personas Que están perdidas Sin Dios Y sin esperanza Y sacándoles Le dijo Señores Que debo de hacer Para ser salvo Ellos dijeron Creen en el Señor Jesucristo Y serás salvo Tú y tu casa Este es Pablo Y Silas Cuando estaban presos Que también Cantaron Y lloraron Mire La adoración Tiene poder Pero si va Acompañada De la oración Se conectan Con el Padre Sí porque Ahora Nos gusta más Adorar ¿Verdad? Podemos estar En un culto De dos Tres horas Adorando Pero no podemos Estar Quince minutos En un servicio De oración ¿Verdad que sí? Gracias Imagínense lo que es Estar preso Lo bueno Lo bueno es que A Pablo Y a Silas Como eran Hombres peligrosos Los pusieron Aparte Estaban ahí Custodiados Le habían puesto Guardias Especiales Para que Aparte de como Los tenían Les habían puesto Custodios Para que No se fueran Escapar Ahora Pablo y Silas No tenían Mal record De que se habían Escapado De la cárcel De que habían Matado a alguien Pero a ellos Los tenían Como reos Peligrosos Peligrosos Que se fueran Escapar Pero ¿Sabe por qué? Aleluya No era porque Ellos Eran conocidos Por eso Porque se escapaban De las cárceles Porque nadie De ellos Gloria al Señor Quizás había estado Presos Hasta que Comenzaron a predicar El evangelio Del reino De los cielos Alabado sea El nombre poderoso Del Señor Aleluya Y si a alguien Lo llevó El Señor Aleluya A la cárcel Pues que bueno Porque ahí puede Predicar la palabra Del Señor Es que Dios Lo llevó ahí Para que ahí Hablara de la Grandeza Y del poder De Dios Alabado sea El nombre El nombre De Dios Yo le pregunto A usted A medianoche ¿Quién quiere Cantar? Mucho menos Orar Pero Pablo Y Silas Parece ser que dijeron Este es el momento Oportuno Los presos Están dormidos Este es el momento De hacer el culto Y hacer un culto Con gente Que está durmiendo Eso es terrible O sea Alguien que no tenga fe Va a decir Aquí no va a haber Manifestación de Dios Y todos están dormidos Pero sabe que Aleluya Que cuando Pablo y Silas Comenzaron a cantar Y comenzaron a orar Alabado sea El nombre del Señor Dice que algo sucedió Aleluya Dice que el lugar Aleluya Ah Comenzó a temblar Alabado sea El nombre del Señor Y dice que las cadenas Aleluya De las puertas De ellos También se comenzaron A romper Y las puertas Y abrieron Gloria al Señor Y ellos Aleluya Se mantuvieron Ahí Pasen los músicos Ya Ya termine Yo le pregunto a usted Solo imagínese ¿Ok? Nunca quiere ir a la cárcel Solo imagínese Pero imagínese Si usted estuviera en la cárcel Y si abrieran Todas las puertas ¿Qué usted hiciera? Gracias Señor Aleluya Hermanos Y si abrieran Las puertas De la cárcel Salimos corriendo Todos Aleluya Porque queremos Escapar Pero sabe que Pablo y Silas Se quedaron ahí Y lo más curioso Que los otros Que estaban ahí Se habían cometido Digamos Quizás barbaridades Y se quedaron ahí También O sea no solo los presos Sino que Pablo También estaba ahí Gloria al Señor Y como sabe Pastor Bueno yo lo sé Gloria al Señor Porque cuando aquel hombre Gloria al Señor Se dio cuenta Aleluya El que cuidaba la cárcel Lo que había sucedido Aleluya Él dice la Biblia Que quiso matarse Gloria al Señor Porque como quiera Lo iban a matar Porque en ese tiempo Se pagaba con la vida Si se escapaba un reo Alabado sea el Señor Pero cuando él iba Aleluya Clavarse Aleluya La espada Pablo le dice No te hagas daño Todos estamos aquí Y sabe por qué Porque Pablo y Silas Eran hombres de Dios Y ellos no iban a salir Corriendo Aleluya De aquel lugar Gloria al Señor Ellos tenían que salir Aleluya Por el propio carcelero Que los sacara Gloria al Señor Y los llevara aún a su casa Les curara las heridas Alabado sea el nombre del Señor Es que el creyente No tiene que esconderse Aleluya Dios lo libra Hay cosas que para nosotros Es difícil entenderlas Y los damos por vencidos Antes De las cosas Pero los planes de Dios A veces nos sorprenden Para cuando nosotros pensamos Para cuando nosotros pensamos y decimos No hombre Esta situación está difícil Eso es imposible Pero la hermana Melisa leyó y dice Que para lo que los hombres Es imposible Es imposible Para Dios Todo es Posible Déjenme decirle esto ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha dado oportunidades? Yo quiero decirle Que si Dios le ha dado Una oportunidad Quizás de donde usted Esperaba Que no iba a suceder nada Gloria al Señor Aleluya Aproveche esa oportunidad Aleluya Haga Aleluya Lo que nunca ha hecho Para la gloria del Señor Busque más su presencia Envuélvase más en la iglesia Haga Aleluya Lo que el Señor Quiere que haga ¿Cuántos en el momento Del hecho De la muerte Le dicen al Señor Señor si me dieras Otra oportunidad Yo te voy a servir mejor Que lo que lo he hecho El problema Es que a veces Se les olvida Pero Dios Se los recuerda hoy Cuando Dios Hacía algo En alguien Le sanaba La recomendación Que Jesús Les daba Vete y ya no peques más Porque si no Otra cosa peor Te puede venir Dios es un Dios De misericordia Dios es un Dios De misericordia Póngase en pie Esta mañana Yo quiero que usted Cierre sus ojos Ahí donde está Y le pida al Señor Y le diga Señor Hable a los corazones A los corazones A los corazones Que necesitan Dios Tener un encuentro Con Dios Toca los corazones Y las mentes De los corazones De los corazones De los corazones Redargúe a mentes Redargúe a mentes Redargúe a Dios mío Señor Los corazones Sea usted Sea usted convenciéndolos Dios mío Señor Que necesitan Acercarse a usted Que no seamos Nosotros Tratando de convencer A nadie Dios Porque el único Que salva Es usted El único Que llama Es usted Señores El único Que convence Es usted Señores En esta mañana Le pido Señor Que haga Dios mío Señor Lo que siempre Sabe hacer Y es salvar A los que Necesitan Salvación La iglesia Manténgase orando Yo quisiera Preguntar Esta mañana Habrá alguien Aquí Que quiera Recibir a Jesús Como Señor Y Salvador Habrá alguien Que quiera decir Pastor Yo quiero Recibir a Jesús Que me levante Su mano Ahí donde está Levánteme su mano Si usted quisiera Recibir a Jesús Como el Señor Y Salvador De su vida Levánteme su mano Ahí donde está Gloria al Señor Y venga Al altar De Dios Y permítame Orar por usted Habrá alguien Habrá alguien Aquí Que quiera decir Pastor Yo estoy aquí Yo quiero Recibir a Jesús Habrá alguien Que quiera Venir al altar De Dios Le estamos Presentando Una de las Oportunidades Que todo Todo ser humano Tiene Pero que no Va a durar Toda la vida Si no hasta Que Cristo Venga Hoy es el día De salvación Hoy es el día Donde puede venir Gloria al Señor Y decirle Señor Perdona mis pecados Si no yo quisiera Invitar a la iglesia A los que Los que tienen El anhelo De venir a este Altar Y orar al Señor Pero vamos a pedir Al Señor Que Dios Nos dé el poder Que Dios Aleluya Le dé el poder A la iglesia A nosotros Como creyentes Alabado sea El nombre del Señor Vamos a orarle Al Señor De que Dios Se manifieste Aleluya De que hagan Manifestaciones Poderosas Aleluya En nuestras vidas Alabado sea El Señor De que hayan Sanidades De que hayan Conversiones Alabado sea Dios Venga Hacia el altar De Dios Gloria al Señor Jesús Gloria al Señor Aleluya 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 Gloria a Dios Adore al Señor Adore al Señor Adore al Señor Adore al Señor que esta mañana se enamoran se enamoran por los cielos de los años poderoso Dios poderoso Dios poderoso Dios mi alma clama por ti poderoso Dios poderoso Dios poderoso Dios mi alma clama por ti al que está sentado poderoso Dios sea el amor sea la gloria sea la honra sea la gloria poderoso Dios poderoso Dios poderoso Dios poderoso Dios mi alma clama por ti 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Cada uno de ustedes. Gracias. 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 Gracias.